El gobierno islandés se derrumbó el lunes. Es el primer gobierno en caer como resultado directo de la crisis económica mundial. Miles de manifestantes salieron hoy a las calles de Europa contra las medidas de austeridad que están afectando al gasto público y a los servicios. La deuda griega ha alcanzado el 160% del PIB, lo que según Standard & Poor's la coloca a solo un paso del impago. Los países europeos podrán imponer sanciones a quienes violen el pacto fiscal según el ECOFIN. La Organización Internacional del Trabajo prevé que el desempleo mundial alcanzará los 202 millones de personas en 2012. Varios estudios revelan que las empresas cooperativas son particularmente resistentes a la crisis y mantienen los puestos de trabajo a largo plazo. Bruno es un trabajador de la Front Rue de la ECOFIN. Una de las 150 empresas transformadas en cooperativas en Francia desde el comienzo de la crisis en 2008. La fundición, especializada en la producción de piezas de aluminio para la industria de la automoción, pasaba por dificultades cada vez mayores debido a los impagos de ciertos clientes. En septiembre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers, los pedidos disminuyeron dramáticamente y la compañía se declaró en quiebra a principios de 2009. Sin embargo, 26 de sus trabajadores decidieron convertirla en cooperativa para salvar sus empleos. El objetivo era de reprendre la empresa con los motivos y que todos querían tirar en el mismo sentido. Entonces, el aspect cooperativo nos ha sido mucho más oportuno que una sociedad tradicional. Yo me fui aproximado de mi grupo cooperador de mi sector. Y en unos días, un representante de un movimiento cooperativo que estaba en los locales. Durante dos meses, nos encontramos dos veces por semana, y hemos trabajado sobre el proyecto, sobre las previsiones, sobre la constitución de un dossier que permitía a un momento de presentar un proyecto de reprise, que metía en evidencia el trabajo de la fondería, que metía en evidencia los salarios y la forma en que querían reprendre la sociedad, y que metía en evidencia las previsiones económicas, las previsiones económicas, sobre todo, que fueron apoyadas por las letras de intenciones que fueron aportadas por los clientes, los futuros clientes. Ellos tenían mucha información a demandar a los extranjeros, así que hemos intentado les consejeros para ir a ver diferentes representantes, diferentes instituciones, diferentes partenarios, para que puedan presentar sus proyectos. En Francia, las uniones regionales de cooperativas de trabajo asociado juegan un papel muy importante en el asesoramiento. durante el proceso de transformación de empresas convencionales en cooperativas. después de la transformación en cooperativa, los trabajadores tuvieron que hacer frente a los problemas que habían conducido a la crisis. La empresa se había centrado en el sector automovilístico, con muy pocos clientes, por lo que tuvieron que comenzar a trabajar en nuevos productos. Hola. 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 Bueno, señores, 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 que hay muchas buenas noticias hoy en día. Estamos validados como provecho potencial para el cliente. Después de mi viaje en Alemania, he estado contactado por un provecho de inmobiliar urbano. Para que nos permitan continuar en nuestra política de diversificación. Hoy en día, hacemos muchos comerciales, hacemos muchos salones para conocer nuestro conocimiento. Hoy en día, se desarrollamos. Estamos en nuestro tercer bilan positivo. Hemos un aumento de 8%. Para el año 2012, deberíamos hacer entre 15 y 20% de aumento de un aumento. Antes, no trabajo, todos estaban en trabajo. Entonces, es una buena cosa. La usina es reprise. Si la fondería no había repris, sería la perla de un sabio industrial. A priori, se hubiera sido repris por los compañeros. Y de concurrencias, semble-t-il, que se situaient hors de nos frontières, o du moins, hors de France. Y la chance, effectivement, d'avoir pu travailler à ce projet de reprise, c'est aussi d'avoir permis à l'Aisne de conserver, effectivement, ce patrimoine. Ben, on crée du pouvoir d'achat et on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, déjà, nous, en interne, on crée aussi de la sous-traitance extérieure. Donc, aussi bien les commerçants que les petits artisans, les salariés font fonctionner le commerce de proximité. Alors, c'est vrai que le modèle coopératif, l'avantage que nous avons comparé à d'autres entreprises, c'est qu'on a des salariés qui sont réellement motivés. Et aujourd'hui, on leur a découvert une intelligence qu'on n'avait pas décelée à l'époque de Fonderie-Denis. C'est qu'on a réellement un personnel qui est motivé, un personnel qu'avant, on faisait les huit heures et on pensait qu'une chose, c'est rentrer à la maison. Aujourd'hui, nous avons des salariés qui ont des idées et qui apportent aussi des solutions aux problèmes. C'est bon. Musinyanka está situada en un pequeño pueblo de la cordillera de los Cárpatos, al sur de Polonia, cerca de la frontera con Eslovaquia. La empresa, que emplea a 67 personas, fue fundada en 1951 como una cooperativa de servicios. En la actualidad, su actividad principal es la producción de agua mineral. A comienzo de los años 90, el movimiento cooperativo polaco vivió un significativo proceso de reestructuración debido a la transición de una economía planificada a una economía de mercado. I niestety, część spółdzielni nie poradziła sobie ze zmianą. Musiała upaść, rozwiązać się bądź po prostu sprzedać. W spółdzielni zmieniło się to, że każdy członek w jakiś sposób zrozumiał, że od niego zależy to, co dzieje się na zakładzie. Czyli produkcja, jakość, sprzedaż, nie było podziału na my i oni, jak kiedyś funkcjonowało we wszystkich firmach, i państwowych, i spółdzielczych. Sin embargo, la cooperativa no sufrido la crisis mundial que estalló en 2008. Myślę, że kryzys nam nie przeszkodził, a wręcz odwrotnie. Mieliśmy możliwość pokazania się na rynku w jak najlepszej stronie, zdobycia nowych klientów i ugruntowaliśmy naszą pozycję jako marka, jako firma. La cooperativa ha seguido teniendo un fuerte impacto en el territorio. Przede wszystkim poprzez tworzenie miejsc pracy, co jest niezwykle istotne. Również poprzez dawanie możliwości tworzenia miejsc pracy w otoczeniu, w transporcie, jak również w innych usługach, bo jedno miejsce pracy w Muszyniance obliczamy, że daje dwa miejsca pracy w usługach dokrewnych. To jest niezwykle ważne. To nie ma sensu nam wcześniej. Wspomagamy finansowo. Szpital, szkoły, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe. Wszystko to, co tutaj dzieje się, zawsze jest naszym udziałem. Wspomagamy w Czechosłomu. Wspomagamy w Praca de la Fiscalía del Sector de la Fiscalía, es una obra para la ciudad de la Fiscalía del Sector de la Fiscalía. La verdad es una gran punta de la Fiscalía en la función de la Fiscalía es una deuda en la decisión. Cada decisión tiene un impacto en la vida de la Fiscalía del Sector, como yo, y a todos los nuestros los derechos de la Fiscalía, así que cada escritura de la Fiscalía del Sector de la Fiscalía que se encontrar en la posición de la decisión de que es lo poner en un grupo. A lo que hacemos a la decisión, podemos perder el muchísimo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? En los años 70, emergió en Italia un nuevo modelo cooperativo, las cooperativas sociales. Hoy en día, se han convertido en una importante realidad social y económica en todo el país, con más de 10.000 empresas. Una de las razones de este importante éxito es la Ley 381 de 1991, que regula las cooperativas sociales y sus consorcios. Agruparse en consorcios les permite desarrollarse a través de spin-off, así como ofrecer servicios integrados y competir en los mercados públicos. Existen dos tipos de cooperativas sociales, las especializadas en la prestación de servicios sociales y las que aseguran la integración laboral de las personas desfavorecidas. Las cooperativas de servicios son cooperativas que se ocupan de dar respuestas a las necesidades de las personas. Las personas pueden ser respuestas de tipo asistencial, educativo, psicológico. El Espacio Aperto Servicio es una cooperativa que nació en 1993 de un grupo de familiares, voluntarios y educadores, que se mettono en el desiderio de darse una estructura para poder responder a esos necesarios que en ese momento eran capaces de leer, necesarios provenientes de las familias con hijos disables. Las cooperativas sociales responden eficazmente a las necesidades de los ciudadanos porque están asentadas en el territorio. El Espacio Aperto Servicio puso en marcha en 2010 un servicio innovador para las personas con discapacidades llamado Mi Casa en el Barrio. Este apartamento nasce para responder a un necesario que hemos recorrido dentro de las familias que seguimos en el territorio de Milano para crear un contexto habitativo y emocional para permitir la separación de las personas con disabilidad del propio núcleo de origen. Mientras que el Espacio Aperto Servicio se dedica a la prestación de servicios para personas desfavorecidas, adelante Dolmen les ofrece empleos a largo plazo. Una cooperativa de inserimiento laboratorio es una realidad como la nuestra que busca crear oportunidades de trabajo para todos, y también para los que hacen un poco más difícil entrar en el mundo del trabajo. Las personas que entran en cooperativas entran a diversos canales que son conectados a estos grandes centros de salud mental o centros de portadores de handicap físico. Loro nos contactan, hacemos una selección, después de que el cliente entra en cooperativa, hace un percorso de tirocinio y de formación. En el tiempo, nosotros evaluamos la suya potencia, lo ayudamos a formarse y a mejorarse. Y luego, mi objetivo es también contactar las empresas externas para poderlos inserir en el mundo del trabajo. Debido a problemas de salud y a su edad, Alessandro tenía grandes dificultades para encontrar un empleo. Tras seguir un proceso de reinserción en la cooperativa, ahora trabaja en una empresa farmacéutica. Para una persona como yo, encontrar Dolmen ha sido fundamental para empezar de nuevo, y no solo. También ir a más o menos a otros trabajos que he hecho antes. Son a 360 grados, diría que... Dolmen y Espacio Aperto Servici son dos de las 30 cooperativas que forman parte de Consorcio SIS, creado en los años 90 y activo en la región de Milán. Los consorcios han permitido a las cooperativas sociales desarrollarse a través de toda Italia. El Consorcio SIS hoy ha visto transformar un poco la suya función. Passa de una idea de incubatoria de empresas, de desarrollo y acompañamiento a las cooperativas, a procesos de spin-off de otras empresas, a una función más estratégica, de orientación de la producción de las cooperativas, según las exigencias de los nuevos mercados. Entonces, estar dentro del Consorcio SIS quiere decir ser parte de una red y, de consecuencia, ser en grado de poner a disposición nuestra específica de intervento para poder dar, pero, una respuesta que es más a 360 grados, y, de consecuencia, es una respuesta que involucra toda la ciudadanía. Associarse en forma inconsortable es aún una forma vincente, y, en algunos casos, no solo vincente, pero a veces también es una fuente de supervivencia, especialmente en esta fase de crisis. Como parte del plan estratégico para hacer frente a la crisis, seis cooperativas de Consorcio SIS han desarrollado un proyecto en el sector de la salud. En 2011, estas cooperativas crearon Welfare Italia Solaris 6, un centro médico que ofrece atención médica asequible y de calidad. El cittadino, hoy, ha más dificultad a acceder a los servicios sanitarios, porque o no tiene disponibilidad y lo utiliza a los públicos, o si tiene disponibilidad y lo utiliza a los públicos, o si tiene disponibilidad, no le ha suficiente para enfrentar la pesta. Es una experiencia que ha partido ormai por varios meses, ha ya un discreto successo, pero diré que la importancia de esta operación no solo en la producción, lo que conseguimos ofrecer a los ciudadanos, sino de la capacidad de agregación que hemos sabido hacer entre las cooperativas en términos de capital y de inversión, pero también con otras empresas y ciudadanos del territorio. Consorcio SIS forma parte de CGM, un grupo de cooperativas sociales que cubre todo el territorio italiano. CGM, hoy, es el más grosso network de empresas sociales en forma cooperativa presente en Italia. representan estos 45.000 socios que se meten insieme all'interno de 1.000 cooperativas, integrando poi negli 80 consorcios territoriales, pero generando un valor que no es solo dado al 1.2 miliardo de fatturado aggregado, sino también debido a la continuidad ocupacional, la solididad de la ocupación, la capacidad de mantenerla en tiempos de crisis, la capacidad de lanzar en adelante respecto a nuevas progettualidades. En estos años hemos asistido a una gran perdida de imágenes operativas lordas en la actividad de empresa de nuestras cooperativas, una perdida de imágenes operativas lordas que, pero, no ha visto una recesión ocupacional. Mientras que otras compañías están despidiendo a sus trabajadores, las cooperativas de consorcio SIS han aumentado su personal desde 2008. La estrategia que hemos adotado es simplemente de no abandonar las personas, de no reducir el personal, pero intentar desarrollar nuevas actividades. La cooperativa ha estado en grado de responder a esta crisis rigenerándose, en el sentido que, seguramente, las instituciones han menos disponibilidad de investirse nuevos proyectos. El vantaje para el Estado es inmediato, en el sentido que es más conveniente para el Estado de financiar las cooperativas sociales, la gestión de servicios, porque costa de menos. La máquina estatal es más pesada, es más difícil de gestionar. Entonces, el vantaje es, seguramente, económico, pero también de motivación, en el sentido que, ser una cooperativa social y trabajar en la cooperativa social es una escolta de los trabajadores. Siamo fortemente intenzionati a sposare tutti que procesos de desarrollo económico que mettono insieme la ocupación del territorio, all'interno del territorio locale, el desarrollo económico, la distribución de riqueza y la gestión del ambiente. Di fronte a la crisis, muore chi no ha un pensiero lungo, chi pensa solo all'oggi. Las cooperativas sociales, por naturaleza, pensan de por sí al domingo, y, por lo tanto, los rilancia en una fase de crisis. Un ejemplo emblemático de grupo cooperativo es Mondragón, en el País Vasco, con más de 100 cooperativas presentes especialmente en el sector industrial. Todo comenzó en 1943, cuando un sacerdote católico estableció una escuela profesional. A continuación, un grupo de estudiantes creó la primera cooperativa industrial, que fue seguida por otras más tarde. Juntas, este grupo inicial de cooperativas establecieron un banco cooperativo. Fueron desarrollando otras actividades comunes, especialmente en el área de la educación, la investigación y la protección social. A principios de los años 80, la región se vio afectada por una grave crisis económica, pero Mondragón prácticamente no sufrió desempleo. Posteriormente, el grupo se desarrolla considerablemente con la creación en 1991 de la Corporación como estrategia de internacionalización y de integración horizontal. Entonces, la crisis global estalló. En octubre del 2008, fijamos unas medidas en común. Y esas se centraron, básicamente, primero en la actitud. ¿Con qué actitud nos enfrontábamos a la crisis? En su actitud, el primer punto era la responsabilidad, ser responsables y asumir que la crisis también nos afectaba a todos. Una actitud de serenidad, porque, si es bien cierto que nos iba a afectar, también iba a afectar al resto del mundo, también iba a afectar a nuestros competidores y en derivadas, si hacíamos las cosas mejor que otros, podríamos salir con éxito de esta crisis y también con una actitud de intercooperación, de trabajo y de flexibilidad. Para estar 50 o 60 años, tenemos que durar los próximos dos. Por lo tanto, no nos podemos morir en el camino. Si somos conscientes de que algunos empleos se van a perder, pues hay que darle aquí a la cabeza para construir otros proyectos. En el corto, para nosotros, será fundamental mantener al máximo posible el desarrollo de puestos de trabajo y, no olvidarnos del futuro, centrarnos en la innovación para ir transformando nuestros negocios y, a la vez, en la internacionalización. tenemos una gran facilidad de acomodarnos. Incluso, desde nuestras herramientas de intercooperación social, movemos gente de una cooperativa a otra. todo esto, pues suena muy fácil, pero es muy difícil de hacerlo y, bueno, pues eso nos permite, digamos, reaccionar a corto. Entonces, lo que nosotros hacemos es definir la problemática de desempleo de cada una de las cooperativas y hay algunas cooperativas en la asociación, en la corporación, que están bien situadas, es decir, no tienen desempleo y, por tanto, tienen posibilidad de ofrecer empleo y hay otras cooperativas que tienen desempleo y que afectan, como digo, a los socios trabajadores. En una situación bastante mala, cuando te dicen que vas a ir reubicado a otra cooperativa, pues al final es una esperanza, ¿no? Yo, la otra empresa, la otra cooperativa en la que trabajaba, pues por la situación económica iba mal y, bueno, pues al final se tuvo que cerrar. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí el cambio me ha venido a mejor. Pues me ha supuesto una seguridad a corto y yo creo que a largo plazo también. Hemos llegado a tener en esta crisis cerca de 500 personas que eran excedentes en sus cooperativas pero que han sido reubicadas en otras cooperativas del grupo. Entonces eso es una ventaja competitiva porque les da a los trabajadores, a los socios trabajadores, seguridad de empleo, que es un elemento muy importante de motivación. El grupo también ha puesto en marcha medidas a más largo plazo para combatir la crisis, especialmente en el ámbito de la internacionalización. Ha desarrollado una serie de instrumentos financieros con este fin. Si teníamos que ir a Chequia o a China o a la India, pues esas inversiones siempre han hecho, normalmente se han ido con apoyo de estos fondos. Antes se suponía que cuando uno vendía algo el cliente tenía dinero para pagarte. Pues hoy eso no es así. Es decir, hoy uno vende y el cliente no tiene dinero. Y al cliente hay que financiarle. Y bueno, pues eso empieza a cambiar las cosas y necesitamos instrumentos pues bueno, que yo estoy esperanzado y creo firmemente que los vamos a construir. Pero bueno, todavía estamos en ese camino. Hay que estar en el mundo para seguir estando aquí. 68% de nuestras ventas estuvieron en el exterior. Por tanto, nosotros vivimos de la actividad internacionalizada. Tenemos casi 100 empresas, 94 empresas instaladas en el exterior. Los hechos demuestran que en aquellas actividades se han internacionalizado soportan mejor el desarrollo de las actividades aquí tanto en cuanto estamos también fuera. Supone el 3% del PIB vasco, por lo tanto, la aportación es una aportación intra, es una aportación dentro de Euskadi a lo que supone su economía, su riqueza, su bienestar porque empleo es bienestar, empleo, riqueza. y además nos ha situado en el mundo a los vascos en primera división. Pero nosotros no vamos fuera con la intención de explotar oportunamente o con carácter de oportunidad un momento determinado y luego irnos. Si vamos a algún sitio es para quedarnos y para desarrollarnos también allí. Lo que ocurre es que el proceso de cooperativización en cualquier sitio del mundo, también aquí, es un proceso lento que supone que los propios trabajadores tomen conciencia y se sientan protagonistas y quieran asumir ese protagonismo. La innovación está en el origen mismo de la Corporación Mondragón que está duplicando sus esfuerzos en el campo de la innovación tecnológica. En 1974 el grupo ya había creado la cooperativa Ikerland, un centro de investigación industrial. Pensamos que para poder salir de la situación difícil en la que nos encontramos no solo tenemos que mejorar los productos que estamos ofertando actualmente sino nuevos productos que nos permitan competir con nuevos mercados que nos están llegando desde el exterior. Y entre estos dos nuevos productos, estos dos nuevos sectores de actividad cabe destacar la salud, los servicios sociosanitarios, la teleasistencia desde el hogar y el campo de la energía. Queremos ir con los tres elementos. Queremos ir con la educación, con personas formadas, con negocios en el mundo de la salud y con estos centros de investigación que soportan ese triángulo de negocios, educación y centros de investigación. Un buen ejemplo de este triángulo de innovación es el proyecto de coche eléctrico puesto en marcha recientemente por Mondragón en el que participan más de 20 cooperativas del grupo. Muchos automóviles que hoy andan tienen muchísimos componentes nuestros, pero todavía podemos subir en la escala de valor. El Citycar es un proyecto muy importante de capacitación. Lo que tenemos ahora es una plataforma sobre la cual podemos integrar y experimentar los diferentes desarrollos que realizan tanto las cooperativas como los centros de investigación. La educación y la formación que son la base de la experiencia de Mondragón siguen siendo un instrumento fundamental para combatir la crisis. Tenemos que ir formando nuevas personas porque las necesidades de las empresas de hoy, las exitosas, necesitan personas distintas distintas a las que necesitaban hace 15 años. El País Vasco es un país pobre. No tenemos una buena orografía para tener agricultura, se puede ver. No tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo. Hoy hace un buen día, pero tampoco tenemos un buen clima para generar turismo. Lo único valor que tenemos somos las personas. Las personas y nuestro trabajo y la posibilidad de hacer este trabajo en común. Para que este trabajo en común sea lo más frutífero posible, es muy importante, es imprescindible la formación y la educación. Tenemos que modificar ser innovadores en la formación que estamos dando. Hoy necesitamos mucho más emprendedores, promotores y tenemos que tener no solo formar gente que sea capaz de saber de mecánica, ingenieros que vayan a un taller y sepan desarrollar máquinas, sino que necesitamos gente que sea capaz de crear negocios y emprender negocios y que se sepa mover por el mundo con facilidad. La Universidad de Mondragón también se centra en la gestión empresarial y cooperativa con nuevos ciclos de estudio. Lo que he aprendido en este grado, en este año que llevo, es que, aparte de mí, lo que quiero es que el resto de mi alrededor también tenga totales capacidades, porque eso es lo importante. Al final, yo no voy a poder ser el mejor en todo, pero sí que puedo tener contactos que pueden ser de los mejores. Todas las decisiones estratégicas claves de la Corporación Mondragón se toman de forma democrática y participativa. El grupo ha desarrollado un conjunto de reglas en las que cada cooperativa es autónoma y también analizan las directrices principales del grupo. Todo este proceso culmina con el Congreso de Mondragón. El Congreso es el punto de encuentro del conjunto de las cooperativas y de los cooperativistas del Proyecto Mondragón. De manera que aquello que va al Congreso ha tenido todo un proceso concatenado para garantizar que aquello que se debate y se trata en el Congreso tenga todos los ingredientes que cualquier socio de trabajo de la Corporación haya querido aportar a ese proyecto. Los socios trabajadores nuestros tienen claro que son socios trabajadores, por tanto, trabajadores y empresarios. Aquí todos trabajamos para conseguir un objetivo común que es ser competitivos para mantener el empleo de todas las personas que trabajamos en la empresa desde la mano de obra directa que se dedica básicamente añadir componentes a un producto final hasta las personas de innovación que se dedican a diseñar nuevos complementos innovadores para los productos que fabricamos. El concepto de Corporación Mondragón pues no solamente es formación universidad, innovación y empresa también es servicios, también es un concepto de responsabilidad empresarial, también es un concepto de calidad de vida en el trabajo y un ejemplo extraordinario también de lo que es una flexibilidad compartida en tiempos de crisis, en tiempos de crisis. La cooperativa es un concepto es un concepto de capital de capital así que todos nos respondemos sobre los resultados y sobre lo que se va a pasar en el futuro. Hoy sabemos por qué trabajamos, sabemos que no trabajamos para un grupo financiero con la empresa durante unos años y cerrar o deslocalizar un momento histórico de cambio de paradigma en que no va a ser posible mantener un mundo unas sociedades en este mundo equilibradas cada futuro con el modelo que estábamos conviviendo y va a reventar por algún sitio. Se ha puesto en crisis y creo que en este momento estamos en un proceso que va a durar años hasta conseguir un equilibrio económico, un equilibrio social que permita poder desarrollar en paz el futuro de este planeta, de este mundo y en ese sentido creo que el proyecto cooperativo en nuestra modestia en nuestro tamaño es un modelo de referencia que debería servir para poder construir en el futuro una sociedad más justa más libre y a la edad más solidaria. Moja ulubiona zasada spółdzielcza es que spółdzielnia es una gran familia. Nosotros trabajamos, nosotamos, nosotamos, nosotamos y 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 nosotamos más unidos mejor podemos trabajar en nuestras buenas circunstancias. Es más importante que todos seamos uno que uno separado en este momento. Todo es más fácil. Porque estás en el mismo barco y remando en la misma dirección. trabajar todos juntos divertidos. La participación de las personas en el proceso creativo de la empresa. Ayudar a inserir a las personas en el mundo del trabajo. Trabajamos para hacer un bien a la sociedad. Utilizamos el trabajo como un medio de desarrollo profesional. Aquí primero el empleo sobre el capital. Creo que trabajar en cooperativa sea comunque ayudar a quien tiene dificultad. Solidariedad no entendido como asistencialismo sino ser solidarios y hacerse cargo de la respuesta a los necesarios. El Cartasuna. Serda El Cartasuna. Bueno. Ten un artien ahorrera vellera escuake el car y manda oneraco eta charreraco. Hay una frase de Medendia Reta que me gusta mucho que decía que esto no estamos aquí para crear hombres ricos sino sociedades ricas. Porque quiero transformar la sociedad. Quiero cambiar la sociedad hacia una sociedad más justa más equitativa y solidaria. Cooperar para dejar un legado. Y si te encuentras con dos pues haz que termine con cuatro. Jesteśmy razem i razem staramy się dążyć do jak najlepszej przyszłości.